Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de riesgo cardiovascular, por supuesto, la principal causa de muerte y de morbilidad en todo el mundo. Ya hemos platicado muchas veces de cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares, el infarto y los infartos cerebrales en videos previos y les voy a dejar enlace en la parte de arriba para que puedan volver a checar esos temas. Sin embargo, por supuesto, es una de las causas de consulta y una de las principales responsabilidades que tenemos como médicos, el de estar explorando el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y tratar de ayudarlos a que no se vayan a enfermar y no tengan esas feas complicaciones y por supuesto fallezcan muchas veces. Uno de los elementos esenciales es el cálculo del riesgo cardiovascular para el cual existen muchas calculadoras, muchas herramientas, pero recientemente la Organización Panamericana de la Salud publicó una página y una aplicación bastante sencilla de utilizar, en la que podemos de manera muy gráfica calcular ese riesgo cardiovascular de nuestros pacientes o con nuestros pacientes y de esa manera establecer qué lineamientos terapéuticos necesitamos con esa persona particular. En este video me pareció interesante explorar esa herramienta, vamos a verla. Por supuesto, también los pacientes pueden meterse directamente a la aplicación en la web o bajarla en el celular y calcular su riesgo. Evidentemente, calcular el riesgo en una calculadora en internet no es suficiente para entender de manera completa el panorama y generar una intervención adecuada. Sin embargo, puede ser bastante interesante ver en qué riesgo estamos y por lo tanto, qué tanto debemos de cuidarnos. Entonces, vamos a ver esta importante herramienta. Entonces, vamos a meternos y la manera de buscarlo es calculadora de riesgo cardiovascular. Miren, aquí lo tengo, Pajo. ¿Qué Pajo es la Organización Panamericana de la Salud? Seguramente ya la conocen. Cuando nos metemos a esta organización, pues lo podemos encontrar aquí la página y nos dice accede desde tu navegador o descárgalo en alguno de tus dispositivos móviles para tener ya la calculadora a la mano, lo cual puede ser bastante práctico cuando estamos justo dando consulta y a lo mejor no tenemos internet. Básicamente, aquí podemos también bajarle. Hay un pequeño instructivo de cómo utilizar la calculadora que es parecido a lo que yo les voy a decir ahorita y después menciona la aplicación gratuita que, por supuesto, nos va a ayudar a predecir el riesgo que tiene un paciente de infartarse en los próximos 10 años, ya sea un infarto al corazón, un infarto cerebral o muerte debido a alguna causa cardiovascular. Esto está hecho a través de estas tablas epidemiológicas y modelos matemáticos que permiten más o menos predecir de acuerdo a la población en la que estemos, con este estudio publicado en Lancet, cuál es nuestro riesgo y cuáles son los principales factores de riesgo que tenemos que controlar. Esto se los dejo para que después puedan leerlo y puedan checarlo con más detalle. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Nos metemos y nos va a aparecer este pequeño instructivo que es cómo optimizamos esta evaluación. Ya sabemos que hay dos tipos de pacientes. Los pacientes que están en prevención primaria, es decir, los que nunca han tenido un evento cardiovascular severo, no se han infartado de nada y entonces tenemos que prevenir el primer infarto que en ellos asumimos el riesgo es bajo o por lo menos más bajo que en la otra población. La segunda población es la prevención secundaria. Estos pacientes que por supuesto ya tuvieron un infarto y entonces estamos preocupados de que se nos vuelvan a infartar. Ahí tenemos que ser mucho más arriesgados, mucho más agresivos porque por supuesto el riesgo que tiene ese paciente de infartarse es muy alto porque ya sabemos que le ha pasado y que le puede volver a suceder. Esta calculadora está hecha justamente de los modelos que hemos usado y de las poblaciones que se han estudiado. Va a ser de 40 a 74 años. Fuera de estas edades no es que sea imposible pero es muy complicado porque no nos va a dar resultados fidedignos. No podemos confiar tanto en la calculadora porque no hay evidencia de cuál sería el riesgo. Lo primero que tenemos que hacer por supuesto es elegir el país. Aquí están muchos de los países de América América. Podemos ver que está desde Canadá hasta Argentina y específicamente por supuesto yo voy a seleccionar México. De estos dos no sé por qué dividen en México Chiapas y México Sonora como sur y norte. Seguramente porque hay diferencias en la carga genética, en la cultura y demás y por lo tanto el riesgo cardiovascular va a poner Chiapas porque Ciudad de México está más cerca de Chiapas. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar esta puntuación que nos otorgue la calculadora? Por supuesto, esto es lo que hacemos todo el tiempo en la consulta médica con los diferentes pacientes, pero esencialmente abarcamos cinco puntos. Primero que nada, el tema educativo. Que la familia y el paciente entienda cuáles son sus factores de riesgo y entienda qué cosas buenas sacaría si controla ese factor de riesgo. Por supuesto, aquí incluso los pacientes pueden meterse a esta calculadora. Por supuesto, no les va a dar tantas herramientas en el sentido de que no pueden tomar decisiones y vamos a verlo un poquito más adelante porque no se incluyen muchas otras cosas. A pesar de que es una buena herramienta, no incluye todos los factores de riesgo cardiovasculares y eso por supuesto nos lleva a que la consulta médica sea indispensable. Número dos, el objetivo de control de la presión arterial. Por supuesto, esto es esencial. Es de los principales factores de riesgo cardiovascular. Tenemos toda una sección de videos hablando de cómo se trata la hipertensión y les dejo acá en la parte de arriba un par de esos videos para que puedan revisarlo, el control de la presión a través de los diuréticos. Tenemos otras, pero esencialmente ya lo hemos platicado, los pacientes que están en riesgo medio y riesgo bajo necesitamos controlar la presión, aunque no somos tan estrictos y podemos permitir que el paciente esté abajo de 140 sobre 90 de acuerdo a las guías más nuevas. Los pacientes que están en alto riesgo, ya sea porque ya se infartaron o no tienen en esta calculadora una puntuación arriba del 20% de riesgo de infartarse en los siguientes 10 años o de tener estos eventos cardiovasculares severos en los siguientes 10 años, ahí necesitamos tenerlo mucho más controlado, forzosamente abajo de 130 sobre 80. Si tenemos un paciente en 135, 140 y tiene un riesgo alto, por supuesto, sigue estando en riesgo alto y seguimos exponiéndolo a ese riesgo. En estos de alto riesgo, por supuesto, además de pacientes que se han infartado previamente, tenemos a pacientes con diabetes, a pacientes con enfermedad renal crónica y son los que se incluyen en esta calculadora, aunque de nuevo sabemos que hay otros que no se van a incluir aquí. Número 3, vamos a evaluar, además de controlar la presión, que debe ser el objetivo prácticamente número 1, vamos a ver qué medicamentos adicionales le damos a ese paciente, siendo en un riesgo bajo para prevención primaria, probablemente sólo el control de la hipertensión a través de la combinación de antihipertensivos o a través de alguna otra estrategia dietética, de ejercicio, de estilo de vida, etcétera. Y en personas de alto riesgo, por prevención secundaria o enfermedades cardiovasculares conocidas, agregar otros de los medicamentos esenciales para el cuidado cardiovascular, cosas como estatinas, a lo mejor aspirina, a lo mejor alguna otra cosa, cuando estén indicadas en cada uno de los pacientes, por supuesto. Número 4, definir cuál es la frecuencia de seguimiento para ese paciente, especialmente al principio, que el riesgo es mucho más alto y no, a lo mejor apenas estamos mandando los medicamentos y demás. Entonces, para cada dos semanas en riesgo alto y para riesgo moderado y bajo, seguimiento mensual y ya después, por supuesto, con otra periodicidad. Y finalmente, determinar la necesidad de atención especializada. Específicamente, ver si el paciente requiere ir con un cardiólogo, un cardiólogo intervencionista, esto especialmente cuando es riesgo alto, más de 20% de nuevo, ya usualmente se manda con el cardiólogo para la evaluación. Después, tenemos las instrucciones en el uso. No me voy a meter mucho en esto, ya quedamos que estos modelos matemáticos vienen de algunos estudios ya publicados en que se evalúa diferentes riesgos cardiovasculares por población. Por eso es importante seleccionar el país. El idioma está en inglés, que es como el con el que empezamos, pero también está en español y está en portugués, entonces se puede utilizar en todas esas poblaciones y nos va a llevar a calcular el riesgo individual. Esto, primero ponemos el colesterol que tiene nuestro paciente. Si no hay colesterol, nos va a pedir talla y altura o altura y peso y con eso va a generar como una inferencia. Evidentemente, mientras más datos tengamos, si tenemos el colesterol, estaría perfecto. Y nos va a dar el famoso porcentaje de riesgo, que esto nos dice en los próximos 10 años, qué tan probable es que el paciente muera por un evento cardiovascular o tenga un infarto del corazón o un infarto cerebral. Bajo, que es este bonito color verde, sería menos del 5% de riesgo. Moderado, que es este color amarillo un poquito preocupante, de 5 a un poquito menos de 10%. Alto, que es este naranja que ya lo veo y digo, no me gusta estar aquí, del 10 a menos del 20%. Muy alto es este rojo que digo, por Dios, tengo que salir de aquí, de 20 a menos de 30%. Y crítico, es más de 30% de riesgo y es este marrón intenso de que algo está a punto de pasar muy malo. Este 30%, por supuesto, significaría que en los próximos 10 años, los pacientes que estén en ese nivel de riesgo, uno de cada tres van a tener algún tipo de infarto al corazón, infarto cerebral o van a fallecer a causa de problemas cardiovasculares. Y de nuevo, es fácil de interpretar este dato. Ya sabemos, a partir de alto riesgo, muy cerca del 20, es cuando llevamos a estos pacientes ya a atención mucho más especializada, aunque no significa que los pacientes que estén en bajo y moderado no requieran también atención médica particular. Pero bueno, de nuevo, cada caso es particular y cada caso es diferente. Y vamos a tener también qué pasaría así, que esta es una herramienta muy padre en la cual podemos cambiar los parámetros y mostrarle directamente a nuestro paciente si cambia esos factores de riesgo, qué tanto cambia su riesgo global cardiovascular. Y educarlo y tratar de convencerlo también de que haga los cambios y de que vea lo bueno que es para ese paciente hacer esos cambios. Después nos platica un poquito de la validación que tiene la herramienta, las recomendaciones de acuerdo a guías actualizadas, que es HARTZ para atención primaria, algunas cosas que sí calcula la calculadora y finalmente algunas cosas que no. Aquí, por supuesto, tenemos tanto cosas genéticas, sedentarismo, estrés, estrés laboral, etcétera, que nos van a llevar a incrementar el riesgo cardiovascular, pero que no tenemos todavía estudios y modelos matemáticos tan precisos como para verdaderamente establecer el riesgo de una manera confiable. Entonces, por eso de nuevo, no podemos estar completamente seguros. También, por ejemplo, pacientes que están fuera de estas edades, es complicado saber qué tanto riesgo tienen y qué tan buena es la calculadora. Entonces, de nuevo, por eso es tan importante la consulta, además del uso de la calculadora que puede ser también bastante bueno. Tiene un pequeño video de cómo medir correctamente la presión arterial, muy interesante. Seguramente nosotros tendremos más adelante un video también así en el canal. Y bueno, vamos directo a la calculadora. Vamos a empezar. De nuevo, yo no estoy, por supuesto, en la población o todavía no llego a esa población incluida en la calculadora. Entonces, vamos a poner un paciente hipotético que sí conocemos su nivel de colesterol. Es un masculino. Vamos a ponerle de 72 años. Y este paciente tiene diabetes, no tiene tabaquismo. Su colesterol, vamos a suponer que está en 230. 130 y su presión arterial está en 140. 140, ahí sí está. Entonces, con esto lo calculamos y nos da su riesgo cardiovascular. 21% de riesgo. Es un riesgo muy alto. Necesita, por supuesto, intervenciones más agresivas con estas características. Y nos marca ahí uno de los principales factores de riesgo, que es la presión arterial elevada. A este paciente, si nosotros logramos bajarle solamente la presión, 10 milímetros de mercurio, para que esté en 130, podemos pasarlo de muy alto a alto, solo 18% de riesgo. Si además lográramos controlarle el colesterol y lo mandamos a 150, entonces, ahora le bajamos todavía más de 18 a 14% de riesgo. Sigue estando alto, probablemente por la diabetes, por la edad avanzada, pero, por supuesto, está mucho mejor. Si nosotros tuviéramos exactamente lo mismo, pero un paciente no diabético, vemos que ya de entrada está más abajo, con 15% de riesgo. Y, de nuevo, cuando controlamos su presión arterial, podemos ver que, hoy aquí, solo 130, mejora este porcentaje y controlando su colesterol, es decir, exactamente lo mismo, lo podemos bajar a 11% de riesgo. Vamos a poner otro ejemplo. Una paciente femenino, ahora vamos a ponerle 55 años, probablemente, menos todavía, 45 años, probablemente ya está cerca o ya está sobre su climaterio. Esta es una paciente que fuma, que no es diabética, que tiene presión arterial normal y, por supuesto, que tiene el colesterol elevado. Esta, podemos ver que tiene un riesgo bajo. Entonces, ya de entrada no tiene un alto riesgo por la edad, aunque tenga otros factores de riesgo, como tabaquismo y la presión un poquito elevada. Si esta paciente dejara de fumar, podemos ver que se reduce a la mitad su riesgo cardiovascular y los otros parámetros, por supuesto, son muy importantes, pero podemos controlar ese riesgo solo con estos pequeños cambios. Si, por otro lado, le pusiéramos una edad mayor, las mismas características ya nos mete en el riesgo alto con 11%. Si deja de fumar, una vez más, la bajamos a 7%. Casi siempre el dejar de fumar corta a la mitad del riesgo cardiovascular. Si, además, le controlamos otros factores de riesgo, podemos llegar a disminuirlo también de manera importante. Como pueden ver, muy importante esta herramienta, muy interesante. Espero les sirva justamente en las consultas y en las interacciones con los pacientes y a calcular nuestro riesgo para ver qué podemos hacer para mejorarlo y para vivir más sanos y más felices. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero les gustar. Espero sea una herramienta que puedan utilizar en su práctica diaria y que facilite estas conversaciones con nuestros pacientes para determinar su riesgo cardiovascular. Muchas gracias y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clinica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente, atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. ¡Suscríbete al canal!